Música Muchos de los que están viendo el espacio han visto el video que estuvimos realizando, explicando quizás un poco por encima y a grosso modo, por temas de tiempo, mi caso en particular yo inicié hace este caso inició en el año 2016 cuando yo contraté a una joven que me habían recomendado porque una empresa me dio el contrato para manejar la gestión de ventas de esa empresa yo me he desempeñado tanto en la parte profesional como laboral en el área de publicidad, comunicación y mercadeo. Esta empresa me contrata, yo debo contratar 10 personas y en el caso de La Vega en particular contrato a esta joven que mencioné, Solange Cruz ella me la refirieron porque estaba en una situación complicada quien me la refirió había trabajado anteriormente conmigo y yo asumí bueno pues, aunque ella no sabe nada de ventas, ni mucho menos, yo creo mucho en la posibilidad que tú tienes de multiplicarte en la vida de una persona. Entonces yo asumí el caso de Solange, ella duró trabajando conmigo 3 meses y 25 días y luego la empresa me cancela el contrato por un tema presupuestal de ellos y yo tengo que liquidar a todo mi personal. Yo que había inscrito mi empresa en todas las entidades impositivas, TCS, DGI todo mi personal tenía un contador precisamente para que pudiera llevarme la contabilidad como tenía que ser llega el momento y yo notifico a todo mi personal, mire voy a tener que cerrar esta parte de la empresa al día 2 de enero efectivo, ya no podemos continuar yo pago a todo el mundo sus prestaciones laborales, pagué salario de navidad pagué todo y de repente resulta que 2 meses y 12 días después yo recibo una notificación de que Solange me había demandado una demanda totalmente absurda porque aumentó por mucho todos los detalles dijo que no se le había pagado TCS ni seguridad ni tampoco la parte de salario de navidad que ganaba 40 mil pesos cuando sus salarios realmente eran 8 mil o sea una serie de cosas que de entrada no procedían yo tenía todas mis pruebas toda mi evidencia nos sometemos al proceso con la confianza de que wow, o sea si tengo todas mis pruebas tengo un abogado ¿qué puede pasar? bueno pues lamentablemente yo recibí un fallo donde la jueza falló a favor de ella supuestamente porque mis pruebas fueron inadmisibles declaradas inadmisibles y automáticamente yo me quedo en un estado de indefensión porque no tengo con que defenderme si lo que tengo son las pruebas y tú me las declaras inadmisibles ¿qué hago? no tengo como defenderme esa demanda de una joven que duró 3 meses y 25 días trabajando conmigo fallaron a favor de ella por 1 millón 67 mil pesos o sea que tú te pones a pensarlo y tú dices una persona dura 3 meses y 25 días se gana 1 millón y pico de pesos conviene más hacer eso que ponerse a trabajar ¿no? literal ¿verdad? al final de cuentas hemos estado peleando la batalla hay un aspecto sobre el fallo lo que yo voy a hacer con el fallo es lo siguiente le voy a hacer una fotografía al fallo y lo voy a subir a mis redes sociales para que vean el dispositivo de la sentencia tengo cierta con el monto con el monto final cierta diferencia pero es bueno que la gente vea el fallo de todas maneras los casos hay un aspecto en República Dominicana comenzó quizás los periodistas todavía están vivos los periodistas que recuerdan en qué momento en este país los procesos judiciales comenzaron a ser parte del escrutinio público de hecho los grupos de abogados contratan periodistas para que tengan el ministerio público usted ve que si tiene cualquier situación tiene un grupo de abogados que van a los sitios decir mire esto es de esta manera hay como dos dos caminos o dos trayectorias una la trayectoria que recorre el proceso judicial en los tribunales de la República y otra que recorre en los medios de comunicación a mí me gustaría una opinión suya en ese sentido en la posición que quedan incluso los jueces que tienen que pedir permiso para poder dar entrevista los jueces no todo el tiempo están conversando si por cierto hoy no he podido subir a mi estrado he tenido que dedicarle este tiempo a todo esto hay un detalle importante procesos judicializados discutidos en los medios de comunicación eso tiene como todo en la vida su parte buena y su parte mala una de las partes más negativas que trae discutir todos los elementos de un proceso judicializado es que ponen desventaja o en ventaja a una de las partes desde que yo diga que voy a hacer esto voy a hacer aquello y tengo esto y tengo lo otro pues ahí están los demás ahí está la contraparte entonces es bueno claro que sí que se aireen algunos elementos importantes que sean trascendentales dentro de un plano neutral pero no revelando todas las estrategias y todos los elementos del fondo porque de manera definitiva van a tener un impacto puede ser positivo o puede ser negativo respecto del mismo proceso o sea las partes están como verdad quiero hacer algo y yo comienzo a decirlo a decirlo a decirlo pero la gente dice ah bueno ahora Audrey dice esto entonces decimos nosotros aquello ahora aquella dice esto nosotros decimos aquello y todo lo demás o sea los medios de comunicación deben servir como un elemento para expresarse perfectamente sin embargo hay elementos de los procesos que no es bueno dejar dejarlo a la luz porque entonces las partes están poniéndose en ventaja y en desventaja y tienen el problema de que no es posible discutir todo también no se puede discutir todo hay elementos el tiempo que ya se nos fue casi aquí o sea hay elementos técnicos que las personas no las pueden comprender que es más comprensible en un ambiente propicio es como que nos pongamos a hacer una cesárea todos los días por televisión o sea hay aspectos que muchas personas se van a sentir oh Dios mío mira lo que le hizo ay mira lo que pasó me captas pero cuando ya se hace en un ambiente controlado donde las personas van comprendiendo todo lo que ocurre y entiende que el médico hizo esto hizo aquello entonces es más fácil magistrada esta es su decisión usted ha dicho que usted tomó esta decisión apegada a la ley con el favor de Dios así lo traté de hacer entiendo que usted todo mi esfuerzo en cada proceso es ese entiendo que en este proceso en particular usted ha juzgado miles después que ocurrió esto usted lo volvió a leer usted ratifica que los términos de esta sentencia serían los que usted de nuevo así como está la Diosa Temis con los ojos cerrados fallaría esa sentencia no es la primera que yo doy de los 20 años de los 20 años que yo tengo en el lugar de trabajo de la vega yo estimo que ha sido por lo menos de 16 a 17 años estoy tomando esta decisión y no solo con documentos señores con prueba testimonial con cualquier tipo de elemento de prueba que desde el punto de vista de mi juicio en el momento que estoy conociendo el proceso si no cumple con lo que debe de cumplir desde el punto de vista de lo que estoy observando y analizando jurídicamente esa va a ser mi decisión y lo más importante lo más importante para mí cada elemento de la decisión está motivada motivada y comprobable en el expediente cada una de ellas en cada una de las sentencias cada sentencia que yo hago señores es como una obra de arte para mí es hecha a mano hecha a mano documento por documento leído uno por uno declaración una por una si ha salido esta sentencia esta sentencia de verdad pero si ven otras decisiones que yo he tomado yo les respondo a cada cosa que señalan las partes ahora en este proceso las partes nunca me hablaron usted se siente confiada si claro que si la experiencia que he vivido durante estos años me permite sentirme confiada desde el punto de vista técnico además de los estudios que he realizado y la experiencia particular que tengo en el manejo y en mi persona sobre todo para mí no tengo duda de lo que soy ni lo que he hecho durante estos años ni lo que haré en el futuro con el favor de Dios yo voy a mantener lo que yo he sido hasta ahora mi carácter mis principios y mis valores porque a mí no me interesa dejarle bienes materiales a mis hijos los bienes materiales van y vienen van y vienen mis hijos tendrán que trabajar para ganar su sustento como lo he hecho yo como lo enseñaron mis padres y mi madre y mantendré ese concepto hasta que yo muera porque lo único que le voy a dejar a mis hijos de manera real es mi nombre Odris Reyes Núñez y por él yo estoy dispuesta a ir donde sea porque todo el trabajo que yo he hecho en mi vida es solamente para eso para que mi nombre no sea manchado bueno gracias magistrada por estar esta mañana ha tenido usted la posibilidad de referirse hemos querido también poner la parte que decía claro que sí es lo correcto para que la gente pueda ver y para que haya en cierto modo un equilibrio de lo que aquí se ha producido gracias a los jóvenes de la Chercha TV que me suministraban el video de la grabación que hicieron el día de ayer por supuesto también nos hicimos eco del primer video muchísimas gracias magistrada este es un espacio donde usted puede decir la cosa como es como la siente como la vive desde su perspectiva agradezco muchísimo a la magistrada Odris Reyes Núñez que ha venido desde La Vega para contar su punto de vista así que aquí vamos a seguir por supuesto estamos abiertos a toda comunicación siempre que alguien tenga interés de hacer valer su palabra de hacer contar su palabra para mí es un honor que esa posibilidad exista de que llegue directamente y de que cada quien se forje su propio criterio mañana es otro día y aquí estaremos hasta mañana entonces